no te fías ni de él no te fías ni de él mismo es que no vamos con la peste, ¿eh? vamos con la mano con la izquierda y la izquierda es que, es que tonto mira, es que tonto uno ahí y otro aquí una mano a la de la otra la otra no a ver si te pico o no te pico